hola que tal amigos de youtube y bueno en este video les traigo un review de Paralels Desktop y bueno para los que no saben que es Paralels Desktop es este programa te permite correr windows o linux o otro sistema operativo en una ventana de tu mac ya sea utilizando tu partición de bootcamp o creando tu propia máquina virtual y bueno en este video para el review de Paralels Desktop 5 como pueden observar aquí tengo ya mi ventana de windows 7, windows 7 ultimate y bueno la gran novedad de este nuevo, esta nueva actualización de Paralels Desktop es de que te permite cambiar, te permite habilitar el arrow que es la transparencia de las ventanas y bueno como pueden ver aquí esta funcionando perfectamente el arrow y bueno esto el arrow como hace gastar un poco de memoria es una de las nuevas novedades de Paralels Desktop ya puedes ver que en una prueba que hicieron Paralels Desktop es mucho mejor que VMware Fusion que es este o una aplicación igual a esta pero nada más que VMware Fusion te gastaba un poco más de memoria RAM y bueno lo bueno es que aquí puedes seleccionar cuanta memoria RAM quieres gastar este o una aplicación igual a este y bueno aquí puedes también puedes instalar los tools que te faltan por ejemplo a mi en bootcamp no me servía el el test en el la red inalámbrica y a comprar el desktop se me funcionó y bueno otra novedad de Paralels y bueno otra novedad de Paralels Desktop es de que puede traer diferentes modos de ver en tu pantalla ya sea en cristal como pueden ver aquí ya sea en cristal como pueden ver aquí ya tengo la visualización de cristal que pues aquí tengo combinado los widgets con mi escritorio de Mac OS X y bueno también una nueva funcionalidad que ya o sea ya al momento de arrancar esta aplicación te dice cual program cual versión quieres correr si Windows 7 XP vista también lo bueno de estas aplicaciones de para correr tu partición de bootcamp es de que puedes compartir folders cds y todo eso como pueden ver aquí yo tengo estos dos que es nueva plantilla y escritorio y aquí aquí también la tengo bueno esta me parece perfecto ya que puedes ir arrastrando archivos a tu ventana de Windows 7 y Mac y bueno también si nos vamos a configurar podemos observar que podemos también compartir tus carpetas de las carpetas de las carpetas de Mac en Dell Finder aquí yo tengo compartida la musiquitas también una algo de Paralels es de que te instala un tipo antivirus yo todavía no lo he instalado porque tenía una tenía una licencia de Norton antivirus y bueno pues esto es lo bueno de Paralels desktop también aquí en File puedes descargar Google Chrome y bueno esto es todo por este vídeo y bueno próximamente les traeré un review de los los que es lo que es Candy 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 es este Voice Candy perdón y bueno aquí tenemos el les recomiendo un canal bueno les recomiendo este canal si quieren saber más sobre Windows 7 es Shrug04 no sé si estoy bien pronunciado se los recomiendo pues él también tiene vídeos para descargar algunas aplicaciones de Windows 7 y bueno para todos aquellos que quieran saber un poco más de aplicaciones de Windows 7 lo pueden ver aquí ya corrí bien internet y bueno esto es todo por este vídeo y adiós y bueno esto es todo por estos vídeos y y ¡Gracias!